Música La antena Resport anuncia su carrera programada para la 1.30 de la tarde 1.30 de la tarde Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arca! ¡Arca! Las carreras de caballos, como dejan emociones, Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces, vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre. En ese rancho el tejano, que ustedes ya conocen, de color prieto el borrego, también el doblan señores, con ellos Cervando Cano, juega contra los mejores. El estado de Tamaulipas, cuadra estrella representa, en cuatro cuarenta yardas, al delfín meten en puertas, con el martín y la niña, retan a todo el que...